Flores, velas y emotivos mensajes llenan las puertas de la mansión de Tina Turner después de conocer su fallecimiento este miércoles a los 83 años. Hasta la mansión de la cantante en Kuznach, a orillas del lago de Zurich, se han acercado numerosos fans de la artista para darle su último adiós. Desde los vehículos de estos fans en las proximidades de la casa suenan éxitos como The Best o What's Love Got To Do With It. Turner, que en 2013 renunció a la nacionalidad estadounidense y adoptó la Suiza, falleció en esta misma propiedad en la que vivía con su marido. Los portavoces de la familia de la cantante indicaron que el funeral se celebrará en los próximos días en privado con la asistencia únicamente de sus familiares y amigos más cercanos, quienes han pedido que se respete su intimidad en estos momentos.